Y baby yo te amo, pero tengo que buscarme este dinero Joseando como runner pa' vivir como quilero Pastilla amarilla, punto 10 homero Ni la tengo encima, estoy rodeado de pistolero Hablan a mi espalda, pero yo siempre me entero No confío en nadie, solo mami en el cartero Carros sin tablillas, vestido de negro Mis diablos todos son de fábrica sin ser pepero Y si salimos, estos cabrones no salen Porque estos vistos saben que estamos y yo Si la vivo, con todos mis hijas normales Manitos somos pares Y si salimos, estos cabrones no salen Porque estos vistos saben que estamos y yo Si la vivo, con todos mis hijas normales Manitos somos pares I'm talking Lamborghini love and Vinado adventures Far from the sticks, niggas spinning out in the trenches My married theories, get to Dior, she a doll Then when I come through the door, she wanna suck on your ball I put in elite shit, no weak shit, snowflake Van Cleef shit But if she leaves, she can't keep shit Keep this, I'm not the one these hoes chat bout They tripping, what's that bout? I'm thinking why these niggas go that route Man, that's how it go Can't be saying you be sliding And you ain't down the slide when you fuck with me That's how we roll We gon' see when we collide If these niggas outside moving properly Y si salimos, estos cabrones no salen Porque toditos saben que estamos y yo si la vivo I'm talking about your hands Let's go ¡Gracias!